Hola amor Y disculpa por llamar Pero el frío de mi cuerpo pregunta por ti Quería saber ¿Qué tal te vas sin mí? Porque yo sin tu cariño no puedo vivir Y a la tarde en el teléfono se torna color gris Y una lágrima en mi rostro que con la lluvia confundí Y vi pronto caer botas de lluvia Las cuales se me estaban con lágrimas de mi corazón Nunca imaginé seguirte amando El tiempo no logró borrar las huellas de tu amor Vi pronto caer botas de lluvia Las cuales se me estaban con lágrimas de mi corazón Nunca imaginé seguirte amando El tiempo no logró borrar las huellas de tu amor ¡No! 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 Hola amor, disculpa por llamar Pero el frío de mi cuerpo pregunta por ti Quería saber, ¿qué tal te vas sin mí? Porque yo sin tu cariño no puedo vivir Y a la tarde en el teléfono se torna color gris Y una lágrima en mi rostro que con la lluvia confundí Y vi pronto caer otras de lluvia Las cuales se me estaban con lágrimas del corazón Nunca imaginé seguirte amando El tiempo no logró borrar las huellas de tu amor Vi pronto caer otras de lluvia Las cuales se me estaban con lágrimas del corazón Nunca imaginé seguirte amando El tiempo no logró borrar las huellas de tu amor ¿Cómo estás, corazón? ¿Sabes? Me extraño mucho Y vi pronto caer otras de lluvia Son lágrimas del corazón stommpo Y vi pronto caer otras de lluvia Son lágrimas del corazón Gracias.